Y muy buenas a todos chicos, aquí estamos una vez más en mi canal y sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente chicos El día de hoy como vieron en el título del video chicos y en la miniatura les voy a ayudar con una guía definitiva De como puedes confirmar tu whatsapp, verificarlo en tu dispositivo móvil ya que pues si no te llega el código pues no puedes confirmarlo Esa es la versión definitiva, la guía definitiva para poder recibir el código e insertarlo en tu dispositivo móvil Vale chicos, porque bueno, yo tengo una secuela de videos, dos de hecho ya anteriores a este Pero este va a ser la guía definitiva, vale, para que no te dé ningún tipo de error Y la verdad es bastante buena esta solución Primero que nada chicos, vamos a empezar de una vez con esta solución Recomiendo suscribirte al canal si aún no estás suscrito, dejar un buen like si el video te gusta y si funciona obviamente Y dejar en los comentarios una solución, una posible solución que te funcione a ti, vale Pero en este caso esta solución les va a funcionar al 99% de las personas que vean este video y es segurísimo Vale chicos, como funciona este tipo de solución, vale Es básicamente que de nuestro dispositivo vamos a sacar la tarjeta SIM, vale Vamos a sacar la tarjeta SIM, ya sea mini SIM, nano SIM y ese tipo de cosas La vamos a sacar y la vamos a insertar en un dispositivo de un familiar, de un amigo que tenga otro tipo de teléfono, vale No importa si bueno, si tiene el mismo teléfono, el mismo modelo, puede que haya un error Porque chicos, porque hay videos que vienen versión global y versión hindú, vale Esta es mi teoría, lo que yo hago, que bueno, sinceramente Whatsapp es un código internacional el que te envía Pero puede tener una cierta discordancia con el envío de códigos a dispositivos móviles Que tengan problemas con, ya sean que vienen provenientes para versión hindú, perdón, India No se dice hindú porque hindú es la religión Versión India o versiones asiáticas, vale El Whatsapp tiene muchos problemas al respecto Y por eso es que yo recomiendo que cambien la SIM Obviamente esto va a funcionar en el 100% de los casos, sinceramente Cambien la SIM a un dispositivo diferente, de un amigo o un familiar Y desde su dispositivo móvil con una conexión Wi-Fi Lo que vamos a hacer es pedir el código de verificación chicos Y el código de verificación a su dispositivo móvil no va a llegar, vale Va a llegar obviamente al dispositivo móvil de su amigo Porque tienen la SIM, la SIM card La tienen puesta en el móvil del amigo o del familiar, ya sea como ustedes quieran Y les va a llegar el código al teléfono del familiar Y ustedes lo que van a hacer es colocar el código en su teléfono, vale Es básicamente eso Colocan el código de una vez, no importa que la SIM esté en el otro teléfono La verdad esa solución es definitiva y es muy buena No importa que la SIM esté en otro teléfono, esté en Narnia, no importa Lo importante es que tengas el código, vale Insertan su código normalmente y ya chicos, inician sesión normalmente en Whatsapp Metan la SIM nuevamente en su teléfono Porque bueno, ya tuvieron un error con Whatsapp Con Whatsapp por el código Pero ustedes simplemente pueden seguir llamando Pueden hacer ese tipo de cosas Pero ya les dije que es un problema de Whatsapp, vale Básicamente, ya tenía problemas para mandar códigos a teléfonos Versión India y Asiática Ese tipo de cosas O simplemente de plano, pues tu teléfono tiene una serie de fallas Una fallita, bueno, que no te puede llegar, vale Pero si no te llega, pues de plano Ni siquiera en el teléfono de tu amigo Pues es un problema de la SIM, vale Básicamente, de la SIM card Y ya en este caso tendrías que ir a la central de tu línea telefónica A ver qué está pasando con tu SIM Que está un poco crazy, está un poco loco la verdad Y obviamente ellos te van a dar un cambio Ese tipo de cosas, vale chicos Y si van a decir, si te ha gustado el video Dejar un buen like, esa solución Compártela con todos tus amigos Para que bueno, pues cuando les presente esta serie de errores Pues ya tengan una solución en la mano, vale chicos Y sin más nada que decir Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!